El ETA, eh, de Gota Studio, desde La Farroa, 13-12 hijos de puta. Tardes en Cora, pasando el tiempo, pasa la vida, me quedo sin aliento, vienen los munipas, segundo intento, quieren joderlos, nos quieren adentro, nos quieren sumisos, nos quieren en centro, quieren tirarnos, matamos por lo nuestro. Se lían manis, se abren los portales, chicos de barrio te cruzan los cables, suenan las sirenas, llegan nacionales, rebotan pelotas, somos indomables, aquí nos criamos entre delincuencia y bares, luego se extrañan, no somos normales, no me extrañas la vida en la calle, dime cuánto tienes, dime cuánto vales, dime por cuánto enterías tus chavales, nadie es más que nadie, aquí somos iguales. Paso de pacifistas, barrio con fuerza, y el puto ayunta tensando la cuerda, yo me pregunto dónde está la izquierda, calles vacías, repletas de mierda, cabeza alta, pase lo que pase, y a un hermano nadie le tose, gente real, no hacemos poses, qué hostias hablas si no me conoces, tengo cosas mejores que hacer que criticarte, podría aplastarte pero no quiero humillarte, querer ser uno más del sistema es degradante, venga lo que venga aquí siempre pa'lante, que si que te sobran dinero y cojones, no vengas de chulo a darnos lecciones, si quieres conseguir algo sube y pelea, si odias al nazi con fuerza y batea. Droga y policía, misma porquería, no al negocio musical, manténlo real, aquí hacemos esto solo de corazón, como dice Dinamita con la fuerza de un tractor, ya estamos hartos de tanto progreso, quiero ver volar en mil pedazos el congreso, encontrar la fórmula y parar el tiempo, pagaría por ver a cámara lenta ese momento. Etatulado. Y 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